Oye, Kakaroto, ¿no se nos olvida algo? ¡Ay! ¡Ya me acordé! ¡Era el cumpleaños de Betito! ¡Eres un pendejo, Kakaroto! Pero si a ti también se te olvidó, Vegetín ¡Cree que tú lo habías apuntado, insecto! ¿Y por qué confías en mí si soy un chango, Vegetta? ¿Lo ves? Algunos nacen con estrellas de buena suerte Y otros con estrellas de mala suerte Y otros que valen puritita riata toda su vida No seas de esos, Beto ¡Feliz cumpleaños y dame tu fuerza, Pegaso! Me taré que hoy es tu cumpleaños, Beto Así que felicidades Pero me voy Porque el Kakarot me espera con unas cariñosas Todo estará bien Porque ahora yo te felicito ¡Joven Beto!